¡Bien, y bien, y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogPK. En el día de hoy comienza una serie de vídeos que creo que va a ser muy importante y muy interesante para la mayoría de los jugadores de Magic. Y es que vamos a proponer ideas, diferentes formas de jugar a Magic, pero totalmente gratis, sin tener que gastar dinero. O al menos, muy, muy, muy poco dinero. Pero hoy es el primer vídeo de la serie y lo quiero dedicar al juego que, bueno, pues más tiempo nos lleva aquí en el canal, que es Magic Arena. Y es que sí, efectivamente, en Magic Arena se puede jugar gratis totalmente. De hecho, el juego es free to play. Ya sabéis que es free to play con micropagos, porque sigo un poquito, digamos, las mecánicas de los típicos juegos de dispositivos móviles. Porque, en el fondo, es un juego diseñado originalmente para dispositivos móviles, aunque tengamos la versión de PC, que es en la que yo habitualmente juego. Realmente, pues, sus mecánicas de monetización son esas. Entonces, te damos la primera dosis gratis y luego ya, si quieres más, tienes que pagar, ¿no? Es un poco el funcionamiento de la mayoría de los juegos móviles. A mí me parece que es un funcionamiento correcto porque cada uno elige cuánto gasta, desde cero hasta infinito. El problema es los que se gastan infinito. Pero, como digo, da un poco la libertad a cada usuario de hacer el gasto que desee. Pues estamos aquí para hablar del tema free to play, jugar gratis. ¿Cómo se puede jugar a Magic gratuitamente? Hay muchísimas formas de jugar a Magic gratuitamente. Además, he estado indagando, he estado investigando, estudiando un poquito el tema. Y hay cientos de formas de jugar. Bueno, cientos no, pero hay muchas formas de jugar a Magic totalmente gratis. O casi, casi, casi gratis, podríamos decir. Y creo que os las voy a traer en una serie de vídeos que, bueno, irán llevando una serie de tiempo, una cantidad de semanas. Y que iremos viendo con el paso del tiempo, es lo que quería decir. Vamos a comenzar con Magic Arena porque es el más cercano, el más habitual, el más cómodo para todos nosotros. Y es el juego, pues digamos, de referencia en este canal. Es el juego que, bueno, pues en estos ya más de cuatro años que tiene el canal, nos hemos volcado desde el primer día prácticamente. Bueno, enseguida, de hecho, el canal ya sabéis que lo creé. Cuando salió Magic Arena dije, esta es la buena. Bueno, cuando salió Magic Arena, la primera beta cerrada que hubo, me pareció el juego muy malo. Me dieron acceso a esa beta cerrada. No me gustó nada, me pareció que era otro duels de esos juegos malos que hubo de Magic en su día. Que sacaron en 2013, 14, 15, 16 en esos años. Y en este 2018 lanzaron este Magic Arena y dije, wow, es otro duels, no sé cómo se llaman, duels of the planeswalkers. No, ¿cómo se llama así? Sí, creo que se llaman duels of the planeswalkers. Esos juegos que salieron para consola, también eran free to play, pero realmente funcionaban fatal. Era un desastre total, ¿no? Bueno, pues pensé que era eso, ¿no? Pero Magic Arena, a los pocos meses, cuando el desarrollo del juego evolucionó y mejoró, el juego realmente me pareció muy bueno desde el primer día. Es cierto que siempre le han faltado una gran cantidad de funciones que todos los jugadores de Magic deseamos que tenga este juego. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede tener todo en la vida y a día de hoy creo que podemos estar satisfechos con lo que tenemos, ¿de acuerdo? Creo que es un buen videojuego. Es un buen simulador de Magic. Y puedes meter todo el dinero que quieras en este juego porque tienes la tienda y en la tienda puedes comprar todo tipo de, sobre todo, digamos, de cosméticos, ¿no? Además de las propias cartas en sí. Pero para lo que estamos aquí hoy, y bueno, como veis, el juego no funciona de más. No es que sea muy rápido, no es muy fluido, ¿no? Ha tardado muchísimo en cargar, como veis. Entonces, pues tienes muy diferentes opciones a la hora de comprar objetos, sobre todo cosméticos, ¿no? Es cierto que puedes comprar sobres, lógicamente. Las gemas son la moneda de pago real del juego, aunque se pueden conseguir algunas gemas jugando. El oro es la moneda gratuita que todos estos juegos funcionan igual, ¿de acuerdo? Los comodines para conseguir cartas nuevas. Y luego aquí puedes tener fichas de drag, puntos para clasificatorios para torneos, etcétera, etcétera. Pero como digo, voy a lo importante. Estoy aquí para enseñaros a jugar gratis a Magic Arena. A Magic Arena se puede jugar, y os digo, gratis, 100% gratis. Y más o menos tener varios mazos competitivos que te pueden llevar al rango más alto clasificatorio. Vamos a empezar hablando de eso. Lo primero, tema clasificatorio. Yo recomiendo en Magic Arena en general jugar clasificatorio, jugar en el ranking. ¿Por qué? Bueno, pues que al final de temporada, en función del rango al que has llegado, el más alto es el rango mítico. Te van a dar unas recompensas, ¿vale? Entonces, las recompensas por llegar a mítico son 5 sobres, 1000 de oro y un par de cosméticos. No es muy difícil llegar a mítico en este juego, y de hecho os voy a proponer una serie de ideas para que lleguéis a mítico fácilmente y sin meter dinero. Imaginad que empezáis de cero. Por cierto, hay recompensas en construido y también en limitado. No voy a ponerles que explicar qué es construido y qué es limitado, porque tengo otros vídeos en los cuales lo explico. El caso es que os voy a explicar un poco cómo conseguir estos mazos o esta mecánica. Imaginad que descargáis Magic Arena de nuevas, que no habéis jugado nunca, que no tenéis cuenta, y os creéis una cuenta nueva desde cero. Bien, según empezáis, según creáis esa cuenta nueva desde cero, hay un tutorial con unas pequeñas recompensas y hay otro tutorial que se llama Desafío de colores con unas pequeñas recompensas. Es importante que hagamos esos desafíos, ese tutorial, porque, como digo, se puede saltar y te dan las recompensas igualmente, al menos lo que es el tutorial inicial, pero lo importante son el desafío de colores que no se puede saltar. Creo, recordad que no se puede saltar. Lo hemos hecho... No, no se puede saltar. Lo hemos hecho aquí en el canal algunas veces para demostrar el funcionamiento. Y, bueno, pues lleva una horita, una horita y media hacerlo. Tampoco os asustéis. En una horita y media os habéis hecho todos los tutoriales y habéis recibido una serie de recompensas que os van a ayudar un poquitito para comenzar. Un pequeño empujón. Pero lo que más ayuda, de verdad, es aquí, dentro de la tienda, arriba a la derecha, Canjear Código. Hay multitud de códigos que podéis introducir aquí y que os van a dar sobres de recompensa. De hecho, tengo aquí un pequeño resumen de todos esos sobres que vais a poder canjear. Aquí los tenéis. En mi página web, magicblocktk.com, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el enlace. Hay diferentes guías y mazos y cositas interesantes, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es esto. Códigos de Magic Arena. Códigos MTG Magic the Gathering Arena. Códigos promocionales que podéis introducir en la tienda. Todos estos que tenéis aquí, bueno, montones, que dan sobres. Tres sobres normalmente. Hay alguno que da más, alguno que da menos. Algunas recompensas adicionales con puntos de experiencia para el pase de temporada que dan más recompensas. Algunas recompensas cosméticas que dan simplemente eso, cosméticos. Cosas estéticas nada más. Van caducando cada cierto tiempo. Es posible que a lo mejor las más antiguas estén caducadas. Tengo que echar un ojo a esta lista porque intento mantenerla actualizada. Puede que alguno de estos sobres ya no lo den porque ya han caducado estos códigos. Como digo, tengo que revisarlo. Tarea pendiente mía. Lo reconozco que debería tenerlo mirado. Entonces, bueno, el primero es canjear todos esos códigos. Os dejo el enlace a esa página web mía donde tenéis todos los códigos. Debajo del vídeo en la descripción. Acudís ahí. Le metís aquí todos los códigos. Y mira, entre el tutorial, el desafío de colores y los códigos que vais a meter aquí, todos los sobres que vais a abrir. Os juro, os vais a abrir 20, 30, 40 sobres. Vais a recibir un montón de recompensas. Mucho oro, muchas gemas, tal. Vais a tener más o menos para vuestro primer mazo competitivo. Más o menos vais a sacar un montón de cartas. Lo malo es que como son aleatorias, nunca van a ser las que necesitéis. Desgraciadamente, la suerte es muy difícil que esté de nuestro lado en esas cosas. Pero lo importante, vais a recibir en torno a, porque esto es aleatorio, son sobres, es aleatorio, 10 comodines raros y 4 comodines míticos. Y con eso ya te da para hacerte tu primer mazo competitivo. Pero digo competitivo, suficiente para llegar a este rango, al rango mítico, al rango más alto, pero sin ningún tipo de problema. Yo siempre hay una serie de mazos que recomiendo, que tenéis aquí en mi canal, que podéis buscar. En mi página web están, que en mi canal están, en canal de YouTube buscáis Mono Red o Mono Blue. Generalmente son los mazos que siempre funcionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Standard, a ver que lo localice por aquí, de Standard, actualmente tenéis la Mono Red Warfare esta. O sea, se puede hacer con un poquito más de raras, con un poquito menos de raras, pero realmente yo pillaría las fundiciones de Mirra casi siempre, porque valen para cualquier mazo y son unas raras muy buenas. Las otras raras que lleva esto son, fundamentalmente, guerras mecanizadas e instigadoras de rara y ya está. Y todo lo demás ya son comunes y poco comunes, que son cartas muy fáciles de conseguir, que salen en los sobres constantemente y que además vais a tener cientos de comodines que os sobren. Yo tengo ahora mismo 75 comodines comunes y 26 poco comunes, que puedo cambiar por cualquier carta común o por cualquier carta poco común, que serían más que de sobra para culminar este mazo. Como veis, bueno, este mazo en particular tenemos 4 y 4, 8 y 2, 10 raras, 11 raras para ser exactos, 11 raras y 3 míticas. Ya está. Y es un mazo, os garantizo este mazo que tenéis aquí delante, que lo he subido aquí al canal hace poco, hace 2 o 3 semanas lo subí. 100% para llegar a mítico fácilmente. Además, aunque si es jugadores novatos vais a llegar a mítico fácilmente con este mazo. Otro mazo de estándar muy bueno, ahora hablamos de lo de estándar por si no sabéis lo que es estándar y eso os lo comento en un momentito, el monoblutempo. El mazo monoblutempo, pues lo mismo, fijaos, casualmente dos fundiciones de misra, ¿vale? Son 2, 4 raras y 4, 8. Este lleva 8 raras, es que este mazo es increíble. Bueno, estas se pueden no llevar en el mazo. Yo llevaba máquina impulsada porque estaba probándola realmente, pero es una carta que realmente debería quitar del mazo. De hecho, la voy a quitar, la voy a quitar para reajustar el mazo, ¿vale? El mazo debería llevar estas 4 raras, o sea, perdón, estas 4 raras y estas otras 4, 8 raras en total, ¿de acuerdo? Y 0 míticas. Me faltan 4 cartas porque he quitado esos bichos que no me acaban de convencer. Voy a dejarlo así tuneado y ya luego el mazo lo dejo así a medio de terminar. Monoblutempo, monoredagro, son 2 mazos 100% buenos para llegar a mítico en estándar. Y ya veis, según creáis la cuenta, 10 comodines raros, 4 míticos, vais a tener suficiente para montar estos 2 mazos al completo. Ya tenéis al menos un mazo competitivo. Y según vais jugando, vais a ir consiguiendo más recompensas y vais a ir comprando sobres. Al final, al cabo, las cartas las vas a conseguir comprando sobres. O con comodines. Los comodines también salen de los sobres, aleatoriamente o no. Aleatoriamente o no digo porque hay una rueda, según vas abriendo sobres, vas obteniendo comodines poco comunes. Y según vas abriendo sobres, vas obteniendo comodines raros y míticos. Solamente por abrirlos. Y luego, además, dentro de los sobres también vienen comodines. O sea que, simplemente consiguiendo recompensas, comprando sobres, como compramos los sobres. Y aquí viene lo importante. Hay una serie de recompensas diarias y semanales en este juego que dan un montón de oro. Recompensas diarias son estas que veis aquí abajo. Y las semanales, ¿no estas son diarias también? Y estas son semanales. Completando estas misiones vas obteniendo un montón de oro. Como veis, tengo 22.000 de oro que podría utilizar para ir a la tienda. A los sobres, no. A la tienda. Y en la tienda comprar los sobres, generalmente de formato estándar. Ahora hablaremos de eso porque es el formato más habitual, más cómodo y más sencillo para los nuevos jugadores. Hablaremos de eso. Tú vas comprando sobres y vas obteniendo las cartas. De acuerdo, ¿vale? De momento de primeras no compréis sobres y nada hasta que no sepáis qué queréis. Ya lo iréis aprendiendo poco a poco con el tiempo. Id viendo mis vídeos e informaos en internet. Hay muchísima información, poquito a poco. Voy a intentar que este vídeo sea bastante informativo en ese sentido. Entonces os comento. Cada día os ponen una misión nueva. Esas misiones son de este estilo. Juega 25 tierras. Ataca con 30 criaturas. Juega hechizos blancos o hechizos rojos o lo que sea. Estas misiones pueden ser de 500 de oro de premio o de 750. Es aleatorio. Mira, tengo mala suerte y tengo 3 de 500 de oro. No me ha salido ninguna de 750. Cada día te dan una. Y puedes dejar acumuladas hasta 3. Como ya sabéis, últimamente estoy jugando muy poco a Magic. Debo reconocerlo. Soy sincero. Estoy jugando poco a Magic. Juego mis partiditas. Dos o tres partiditas diarias. Y veis, llevo tres días sin jugar. De hecho. Bueno, el caso es que estoy jugando poco. Pero que sepáis que si no jugáis un día o dos días. O incluso hasta tres días. No pasa nada porque os guardan hasta tres días estas misiones diarias. Deberías tener las tres jugadas y entonces no me aparecería ninguna. Cada día aparece una nueva. Luego, cada día tenéis hasta 15 primeras victorias del día. Con recompensas que van a ser de oro o de experiencia para el pase de temporada. Pase de maestría se llama en este juego. Y luego además, también estas son semanales. Por cada victoria semanal hasta un total de 15 te dan experiencia, oro y lo que sea. De la lista no sé exactamente cuál era, pero eran cantidades pequeñas. 250 de oro, 100 de oro, 250 de oro. Cosas así de ese estilo pequeñitas. Y poca experiencia. O sea, casi irrelevante. Y alguna carta poco común aleatoria. Y aquí lo mismo, más o menos. No sé exactamente las cifras. No es importante. Lo importante es que juguéis. ¿Vale? Que juguéis todos los días o como tarde. Cada tres días para completar las misiones diarias. Y que más o menos... Hombre, si juguéis todos los días. Esta sí que cada día se resetea. Empieza desde cero. ¿Vale? Y cuenta hasta 15 victorias. Lo suyo, lo máximo. Si vais a ser jugadores free to play sería que juguéis todos los días al menos 15 victorias. Pero es que 15 victorias pueden ser varias horas de juego todos los días. Pero bueno, lo ideal, lo óptimo. Si vais a ser jugadores free to play y queréis tener más o menos todo. O tener muchas cartas y muchos mazos. Es que como es que es obligatorio. O sea, tienes que hacer tus 15 victorias diarias. Tus 15 victorias semanales. Y todas las misiones diarias todos los días. Como máximo podéis acumular hasta tres. Bien. Además, como os decía, el pase de maestría. El pase de maestría es una cosa que vas avanzando según vas obteniendo experiencia. La experiencia se obtiene con esos premios diarios que van dando experiencia. Y según vas subiendo de nivel, la experiencia creo que son mil puntos de experiencia por cada nivel. ¿De acuerdo? Entonces, el nivel 1 son los primeros mil puntos. Luego otros mil en nivel 2, 3, 4 y tal. Pues como podéis ver, hay un montón de sobres. Esto, lo de los sobres, son para obtener recompensas cosméticas. En el árbol de maestría que ahora veremos. Bueno, sobres, 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 gemas, cartas aleatorias, etcétera, etcétera. Hay dos versiones del pase de maestría o pase de batalla. Una, gratuita. Siendo jugadores free to play, la única cosa que os va a interesar es la gratuita. Pero si queréis pagar el pase de temporada, es de pago. ¿Vale? En torno a aproximadamente 20 euros aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Merece la pena? Sí merece la pena si queréis meter dinero. Pero como este vídeo está dedicado a los free to play, no vamos a meter dinero. Entonces nunca pagaremos la parte de abajo. La parte de abajo, o sea, cuando pagas el pase de temporada, el pase de maestría, te van a dar las recompensas de arriba y también las de abajo. Como digo, si quieres meter 20 euritos en el juego cada 3 meses, el pase te dura 3 meses 20 euros. Es barato. Pero, como digo, esta serie de vídeos está destinada a free to play. No metáis dinero en este juego porque no hace falta si no queréis. ¿Vale? No obtendréis las recompensas del pase de temporada la parte de abajo. Como podéis ver, yo ya he llegado. ¿No he pagado? Sí, sí he pagado. Sí, he pagado el pase. Pero el mes que viene ya no lo voy a pagar. No voy a pagar más pases de temporada. No voy a pagar más dinero por Magic porque no hace falta. Yo de aquí en adelante, y es lo que os recomiendo, no metáis más dinero en este juego porque no hace falta que lo metáis. Y de hecho voy a dedicar una serie de vídeos a esto. A no gastéis dinero en Magic porque no hace falta gastar dinero en Magic o casi nada de dinero. El árbol de maestría son una serie de orbes que te van dando y que vas poniendo por aquí y según las vas poniendo pues te van dando cosméticos. Los que podéis ver ahí encima de mi cabeza. Cosméticos como reversos de cartas, dibujos distintos, pero nada, tonterías. Realmente es solamente estético. Si os gusta mucho el estético, pues genial. Pero si no os interesa mucho el estético, que es mi caso, pues qué vamos a hacer. Pues no le vais a sacar ningún partido de lo interesante. Y ahora el tema de los formatos. Vuestros primeros mazos, que posiblemente sean, si estáis comenzando, una mono blue tempo y una mono red agro de agresiva. Y tempo de que lleva el ritmo de la partida, para entendernos. La mono blue tempo y la mono red agro, mono azul y mono roja respectivamente, son barajas súper baratas pero súper buenas. Podéis llegar al rango mítico que es el más alto del ranking fácilmente. Incluso siendo vuestro primer mes jugando a Magic en toda vuestra vida, con esos mazos, si le echáis ganas y jugáis horas, vais a llegar a mítico. Son muy buenos. Vale, entonces, os comento. En Magic tenemos diferentes formatos. Yo recomiendo, como digo, jugar en clasificatorio porque al menos subes en el ranking y te llevas más recompensas. Que si juegas en modo jugar, que es el amistoso, que no es ranking, ¿no? Bueno, entonces, como podéis ver, diferentes formatos. Standard, Alquimia, Histórico y Explorador. El formato normal, el habitual, es Standard. Y el motivo es muy sencillo. La mayor parte de la gente juega únicamente formato Standard. O la mayoría del tiempo juega formato Standard porque es el formato con las cartas más recientes. Fijaos. En Magic todos los años salen unas cuatro colecciones nuevas, ¿de acuerdo? Entonces, Standard está englobado. Es muy sencillo. Si en Magic Arena, si sabéis dónde está, está toda la información. Están las últimas colecciones que han lanzado. Innistrad, Cacería de Medianoche, que salió en septiembre del 2021. Innistrad, Compromiso Escarleta, que salió en noviembre del 2021. Kamigawa, que salió en febrero del 2022. Calles de Nueva Capena, que salió... A lo mejor me baila alguna fecha, ¿eh? Que salió en mayo del 2022. Dominaria Unida, que salió en septiembre del 2022. Y La Guerra de los Hermanos, que salió en noviembre del 2022. Bien. Ahora, en febrero del 2023, saldrá una nueva colección que se va a llamar Nueva Apirexia. Y que se incluirá en Standard. Cada año, en septiembre, las cuatro colecciones más antiguas de Standard dejan de ser legales en Standard. Y se quedan las que hubiese, ¿vale? Entonces, cuando llegue septiembre del 2023, Calles de Nueva Capena, Kamigawa y Innistrad dejarán de ser legales en Standard. Y nos quedaremos con Dominaria Unida en adelante. ¿De acuerdo? Eso es cada septiembre. ¿Qué pasa con esas cartas de las colecciones antiguas? Seguirán siendo legales, pero únicamente en formato que habíamos comentado antes. Mira, lo vais a ver mejor aquí. En formato explorador. El formato explorador engloba... Es que no sé si se puede ver desde aquí. No hay ninguna forma de verlo específico. El formato explorador engloba todas las colecciones de Magic salidas en Magic Arena. Básicamente, son las que son legales, excepto los productos que son exclusivos de Alquimia o de Histórico. Ahora hablaremos de ello, ¿vale? Entonces, os comento. Las cartas que dejan de ser legales en Standard van a ser siempre legales en Explorador. ¿Bien? Eso significa que si jugáis asiduamente a Magic, iréis consiguiendo vuestro primer mazo de Standard, vuestro segundo mazo de Standard, Samono Blue, Samono Red, posiblemente sean buenas opciones. Conseguiréis un tercer y un cuarto mazo de Standard al cabo de las semanas, los meses, jugando insistentemente. Y cuando acabe el año, diréis, ¡Joder, llevo un año jugando a Magic y tengo los ocho mejores mazos de Standard! ¡Qué bien! ¡Oh, pero llega septiembre y dejan de ser legales en Standard! Tranquilos, porque esas cartas, muchas de ellas las vais a poder reutilizar para Explorador. ¿De acuerdo? Y ya tendréis la base para el año siguiente de las que se quedan, que serán todas las de Dominaria Unida en Adelante, que ya las habéis ido consiguiendo, ¿entendéis lo que quiero decir? Entonces, llegará el momento en el cual diréis, vale, tengo cartas que han dejado de ser legales en Standard y que puedo usar en Explorador, pero no tengo mazos enteros de Explorador. Entonces diréis, bueno, voy a hacer mi primer mazo de Explorador. Esos mazos de Explorador os van a valer para siempre, porque Explorador es un formato en el cual entran todas las colecciones que hay en Magic Arena, excepto, como digo, estas exclusivas de Alquimia y de Histórico que no son legales. Voy a cerrar esto, voy a minimizarlo. Y, como digo, un mazo de Explorador no rota, no dejan de ser cartas legales nunca en Explorador. En Explorador siempre van a ser legales las cartas que hay, van a ser para siempre, no es como estándar. Estándar es rotativo y Explorador no. Así que si algún día os hacéis vuestro primer mazo de Explorador, que sepáis que también hay opciones gratuitas o free to play prácticamente en Explorador. ¿Cuáles son? Monoblue y Monored. Yo es que recomiendo esos dos colores fundamentalmente para jugadores free to play, al menos para empezar, porque son muy asequibles y muy fáciles de entrar en ellos. Entonces, decís, venga ya, llevo un año jugando Magic, ya tengo todos mis mazos de Standard, quiero mazo de Explorador. Vais ir a por una Monored y una por una Monoblue, por ejemplo, ¿vale? Si os gustan otros colores, pues adelante, pero os va a costar más. Siendo free to play os va a costar más, pero es factible. También Mono White, también, por cierto, si hubiese que meter un tercer color podríamos hablar de Mono White, posiblemente. Mono Black y, o sea, el negro y el verde generalmente están más plagados de raras y de míticas. Generalmente, esto no es siempre cierto, pero es cierto en general. Bueno, el caso es que en Explorador vais a poder jugar todas las cartas que vayan dejando de ser legales en Standard y, además, si os hacéis uno o dos mazos de Explorador os van a valer para siempre. Perfecto, hasta aquí, bien. Continuemos. ¿Qué es el formato histórico? El formato histórico de Magic Arena es un formato en el cual son legales absolutamente todas las cartas que existen. Las de Standard, las de Explorador, las específicas que sacan para Histórico, las específicas que salgan para Alquimia. Todas las cartas de Magic Arena son legales en Histórico. Bien, Histórico os digo lo mismo. Si queréis jugar Histórico, ¿es parecido a Explorador? Podemos decir que no, porque es que realmente en Histórico han sacado colecciones específicas de Histórico muy distintas, que serían las Antologías Históricas, que se llaman... Hay alguna serie de colecciones que lo cambian todo en Histórico, ¿vale? Las de Alquimia son muy distintas a lo que es el Magic habitual y las específicas de... Así que no, Histórico es como otra Historia, ¿vale? Pero también hay una Mono Blue Tempo y una Mono Red Agro de Histórico que son bastante, bastante Free-to-Play, por no decir Free-to-Play del todo, igual que las de Standard, que algún día os podéis montar si queréis y que os valen para jugar Histórico, pero ya... Y cuando hablo de que son buenas, no, no, son las mejores. O sea, que podéis llegar al rango mítico con ellas, al rango más alto clasificatorio, jugando esas Barajas de Histórico o las de Explorador o las de Standard. Mono Blue Tempo, Mono Red Agro, súper baratas y súper eficientes. Es lo bueno que tiene Magic, se puede jugar a Magic sin meter ni un céntimo, ni un euro, e incluso tener todos los mazos del juego con tiempo. Claro, no lo vais a tener el primer día ni la primera semana, pero al cabo de un año, dos años, diréis, ¿cuál? Tengo más o menos todos los mazos buenos de Standard, de Explorador y de Histórico. Y ahora os digo otra cosa. Por último, Alquimia. ¿Qué es Alquimia? Alquimia yo os recomendaría que no lo tocaseis ni con un palo. ¿Por qué? Porque es una estafa. Así, o sea, es decir, es un sacacuartos. Está diseñada para sacarle el dinero a la gente y es básicamente lo mismo que Standard, pero con colecciones adicionales, después, un mes y medio, un mes, es que no se sacan ante las fechas porque van cambiando en función de los lanzamientos, pero en torno a un mes o un mes y medio después de la salida de la Guerra de los Hermanos, te sacan una colección adicional de Alquimia de la Guerra de los Hermanos. Lo han hecho con Dominaria, como podéis ver, lo han hecho con Nueva Capena, con Camigao, con Inistra. Dijeron que iban a ser unas 30 cartas, no unas, sí, dijeron unas 30 cartas adicionales. Y yo, ah, pues solo son 30 cartas. Sí, pero son exclusivamente de pago, si las quieres tener todas. Se pueden conseguir con comodines, las cartas sueltas, pero claro, los comodines no son gratis, no son sencillos de conseguir. Y el problema de Alquimia es que esa promesa no la mantienen muy firme. Y además, de esas 30 cartas, casi todas son raras y míticas. No hay comunes y poco comunes apenas, ¿de acuerdo? De hecho, comunes no hay. Entonces, claro, aunque te dicen, no, son solo 30 cartas, tranquilos. Solo valen 20 euros esas 30 cartas o lo que valga, no sé cuánto vale exactamente, pero por ese orden de ese precio, ¿no? Pero no son 30 cartas que puedas conseguir con comodines, o pagas o no las tienes, porque como casi todas son raras y míticas, cuestan muchísimos comodines tener esas cartas, ¿de acuerdo? O pagas el pack que te venden por X euros o no las vas a poder hacer a ellas. Dijeron que iban a ser 30 cartas, ¿vale? Pero ya, en Innistrad, sacaron 60, que fue la primera ocasión. O sea, ya nos dieron en la cara, dijeron, zas, en toda la boca. Ya la primera, ya no cumplimos la promesa de 30 cartas, sacaron 60. Y luego, además, de vez en cuando, se sacan de la manga un producto como Horizontes de Alquimia, Puerta de Baldur. Sacaron 300 cartas de golpe nuevas. Adicionalmente a todas las adicionales que le han sacado, ¿sabéis? O sea, es decir, ya es difícil mantener el ritmo económico de estándar, ¿vale? Como jugador free to play, como os digo, no vais a tener todos los mazos de estándar de primeras, ni muchísimo menos, y nunca vais a tener todos. Vais a tener, bueno, la mayoría de los buenos. Podéis llegar a conseguir después de un año jugando a estándar intensivamente. Ya es difícil mantener el ritmo económico de estándar, como para añadir otra colección adicional, que al fin y al cabo tienes que dejar la pasta en estas cartas de Alquimia, que van sacando 30 cartas adicionales cada vez, como para que encima me saques, de repente se sacan de la manga otra colección extra, adicional a las adicionales de 300 cartas. Esa es una locura. Es imposible mantener el ritmo este de Alquimia, yo os recomiendo que no lo toquéis. Y ahora os digo una cosa. Las cartas de Alquimia, que son legales también, en histórico por cierto, lo vuelvo a recalcar, son distintas a las de Magic tradicional. Las cartas de Alquimia tienen diseños que no funcionarían en el mundo físico, en el mundo real. Solamente son válidos para Magic, digamos, para jugar digitalmente. ¿De acuerdo? Tienen particularidades que las harían imposibles llevar a... Por ejemplo, sácate de la manga una carta aleatoria. Pues eso, en el Magic físico no puedes sacarte una carta aleatoria de entre las miles que existen. ¿De dónde la sacas? ¿Cómo la... En cambio digitalmente se puede hacer? Bueno, pues Alquimia tiene un poco ese rollo copiado totalmente de Hearthstone. Así que yo os recomiendo que Alquimia no lo toquéis ni con un palo, que os centréis en estándar, sobre todo al principio, free to play, y ya poquito a poco iréis viendo qué mazos os gustan, qué estilos, qué mazos os vais montando, qué primer mazo de explorador os montáis, qué primer mazo de histórico incluso os montáis. Se puede empezar en histórico, también estas recomendaciones que os estoy dando, se puede empezar en explorador, como digo, con el mazo típico, mono rojo o mono azul de histórico, o mono rojo o mono azul de explorador. Tengo muchos vídeos en el canal que podéis buscar en los cuales hablo de esas mono reds o mono blues con pocas raras y míticas, y de histórico o de explorador. Yo en principio lo que digo, os recomiendo que no toquéis Alquimia ni con un palo, porque no lo juega prácticamente nadie, es un formato que... no sé qué he tocado ahí. Es un formato que prácticamente a nadie le gusta, entonces nadie lo juega y tiene muchísimas, muchísimas pegas, casi ninguna ventaja y es todo pegas. Así que bueno, este es el primer vídeo de cómo jugar gratuitamente a Magic y empezamos con Magic Arena. En los próximos días iré sacando más vídeos con diferentes formas que existen de jugar a Magic gratis. O si no gratis, prácticamente gratis, ¿de acuerdo? Y no a medias, ¿vale? Porque en Magic Arena podéis jugar 100% al rango más alto y con un poquito de paciencia y tiempo acabaréis jugando, tendréis más o menos todos los mazos. Podéis tener dos o tres mazos buenos de histórico, dos o tres mazos buenos de explorador y más o menos los cuatro, cinco o seis buenos mazos de estándar. Como digo, no el primer día, no el primer mes, pero en el primer año trabajando y tal, y currándolo, y si te gusta el juego no va a ser un trabajo, va a ser más bien un objetivo, ¿no? Un objetivo, un reto, el decirme pues mira, no he metido ni un céntimo en este juego y tengo más o menos todo lo competitivo, llego a Mítico todos los meses y soy un maquinar, pues enhorabuena. Así que espero que os haya servido esta pequeña guía, que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros y compartir el vídeo si creéis que puede ser útil para otras personas, así que muchísimas gracias por haberlo visto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!